Mi nombre es Ana Cueva. Tengo 58 años. He usado muchos productos, pero nada trabajo hasta que vine aquí con Dr. Humor. Cuando yo encontré a Dr. Humor, mi vida cambió para bien. Él me cambió la vida para bien porque empezó, el producto es bueno. He estado usando el producto del doctor por un año, pero yo sentí los diferentes resultados en dos meses. Y me siento segura porque ya tengo pelo. Él me devolvió la sonrisa y me hizo sentir feliz. Soy feliz. Gracias por ver el video.